Laura, estuvimos en El Modelo y precisamente midiéndole los huecos a varias vías que hay allí y precisamente hablamos con el presidente de la Junta, Gabriel Durán, para que nos hiciera el recuento y miráramos de qué tamaño son estos huecos. Bueno, hoy nos encontramos en el barrio El Modelo y precisamente vamos a estar con presidente de Junta y hablando con la comunidad de cuánto es que miden estos huecos tan grandes, tan enormes y qué problemas está causando en la comunidad. ¿7 metros con 60? 7 metros con 60, lo ven, es muy profundo y nos vamos con otro que tiene, estamos midiendo a lo largo y a lo ancho. ¿Por 11 metros? 11 metros, nos vamos ahí para el otro, hay dos, ayer ocurrió un accidente de un señor mayor de edad, pasaba en una moto y precisamente se cayó, tuvo lesiones en el cuerpo y nos vamos con el segundo hueco. 7 metros y medio. Y acá vemos las dificultades que tienen las personas para pasar, buenos días. Y les toca por un ladito. ¿Por 7 metros? 7 por 7. Bueno, hoy nos encontramos en el barrio Modelo con Gabriel Durán Mojica, que es el presidente de este barrio, para que nos cuente la problemática que ustedes tienen frente a estos grandes huecos o cráteres que tienen ustedes en comunidad. Bienvenido a Marandúa. Bueno, sí, buenos días Marandúa y toda la comunidad de San José de Boviare. Definitivamente es una lucha constante que tenemos con la cuestión de vías, alumbrado público y recolección de basuras. Pero en este momento pues estamos aquí bien, como pueden ver, digamoslo así, engalletados con lo de las vías públicas. Las calles en el barrio Modelo están muy malas, iniciando por la calle 12 y aquí donde nos encontramos la calle 14. Sí. Definitivamente ya tuvimos una reunión con el señor secretario de Obras Públicas, con Marandúa, con Empuaguas y nosotros, y nos comprometimos a priorizar esta calle 14, pero pues desafortunadamente hasta el momento no han venido. Han fallado con los compromisos de venir a ver qué era lo que se necesitaba y seguimos sufriendo con este flagelo que tenemos en el barrio. En esa reunión, ¿qué les dijeron? ¿Cuándo había prioridad para ese sector? En la reunión nos comprometimos a hacer una jornada de iniciativa de Marandúa, de embellecimiento de toda la calle 14. Entonces como prioridad, pero yo llamé a Obras Públicas y me dicen que la maquinaria ya está aquí en San José, que toca esperar que empezaron por el barrio La Paz, San Jorge, Bellhorizonte, y en definitiva nosotros somos el último barrio de San José del Guaviare. O sea, ¿no les dieron fecha? No nos han dado fecha, que hasta que no vayan barrio por barrio y cuando nos toque el turno. ¿Qué le pide usted precisamente a estas secretarías, a la alcaldía? Bueno, pues no para mí, sino para el barrio y la ciudad, porque la gente se lo merece. Estamos pagando impuestos puntualmente, somos cumplidos, y no nos merecemos este estado de las vías. Entonces yo le pido que por favor prioricen estas calles y no se gasta mucho en mantenimiento. Así no las paimenten, pero sí para mantenerlas en buen estado no se necesita más que la voluntad y los buenos deseos. Presidente, muchas gracias por estar en Marandúa. A ustedes Marandúa y felicitarlos por este empeño que está para mantener a San José Boruto. Gracias.